Por iniciativa también hay que decir de tanto delegaciones barriales como vecinos digamos que colaboran en las instituciones y lo que vamos también observando nosotros de cómo se van destacando ciertas actividades deportivas en nuestro departamento propusimos desde nuestro bloque por supuesto hacer este reconocimiento a distintas entidades, grupos solidarios y también asociaciones deportivas como es el tenis de mesa, poder hacer este reconocimiento creo que desde nuestro lugar que cumplimos obviamente un rol importante dentro de la sociedad destacar y mostrar lo que nuestros sanrafalinos realizan en pos también de colaborar con sus pares como también en representación de nuestro departamento, de nuestra provincia a nivel nacional e internacional, la verdad que tenemos en San Rafael una sociedad que se compromete en colaborar, en cumplir digamos también ese rol social importante y también destacar ese compromiso social por colaborar con nuestros jóvenes y niños en potenciar sus distintas cualidades en lo deportivo que también vienen siendo de alguna manera una forma de contención para ellos y que se desarrollen en una sociedad lo más sanamente posible, así que la verdad que esto es lo que distinguimos tanto lo que tiene que ver con el tenis de mesa, la asociación de tenis de mesa con sus destacados, la doma, desde clubes como el de Atuel Norte por ejemplo el torneo de la sanidad, que las chicas enfermeras y demás que se suman a poder colaborar con instituciones que lo necesitan y por supuesto obviamente tenemos la tercera edición del torneo femenino y por supuesto también 19 años de una cabalgata que se viene realizando desde Malvina a Punta del Agua que esto es lo importante, que nuestra cultura también se defienda de alguna forma y se reconozca. Yo creo que todos merecemos y necesitamos ese empuje que genera esto de poder ser reconocidos y que bueno, por supuesto el compromiso nuestro es seguir acompañando estas actividades y acciones que nuestros compatriotas realizan y destacando lo cultural por supuesto y lo deportivo y lo educacional también que nos parece que tenemos que realzarlo día a día y cada vez más. ¡Gracias!